¿Por qué escribir sobre la Revolución Cubana? En primer lugar, porque consideramos que hay tres problemáticas que, aunque en la agenda oficial de las academias y del mundillo convencional se dan por finiquitadas, por perimidas, por asuntos de modé que ya no tienen supuestamente vigencia, nosotros consideramos que son problemáticas de una actualidad impresionante. Una de esas problemáticas es la del imperialismo, tema al que le dedicamos un libro reciente, Teorías del imperialismo y la dependencia desde el sur global, donde agrupamos la obra y los debates y las intervenciones de 17 autoras y autores de diversos países del mundo. La segunda problemática es la problemática del socialismo, mala palabra, insulto, que durante muchos años estuvo prohibido en la práctica y que el comandante Hugo Chávez la reflotó, la sacó del olvido a inicios del siglo XXI y planteó en la agenda de los movimientos sociales, de los movimientos rebeldes, principalmente de nuestra América, pero a escala mundial, el desafío de pensar cómo debería ser el socialismo en el siglo XXI. Y la tercera problemática es la problemática de la hegemonía, es la problemática de la cultura antisistémica, de la cultura anticapitalista, antiimperialista, y creemos que la revolución cubana sintetiza esas tres problemáticas anudadas estrechamente, ¿no? La resistencia antiimperialista, el intento de mantener las conquistas de una sociedad que pretende salir de la jaula de hierro del mercado capitalista y transitar hacia una sociedad con una perspectiva diferente, no capitalista, socialista, en tercer lugar, los problemas más candentes, más actuales, que podemos imaginar en torno a la hegemonía, a la cultura, a la recreación de los consensos de la revolución socialista. Por eso seguimos, como durante tantos años lo hicimos, estamos muy atentos, muy atentas a los problemas, a los desafíos, a las discusiones de la revolución cubana. Le dedicamos ya algunos libros. Uno de ellos recopila las clases de nuestra cátedra Che Guevara, que durante varios años, casi ya un par de décadas, una cátedra itinerante, hemos desarrollado en distintas instancias. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Buenos Aires, el hotel recuperado y gestionado por sus propios trabajadores, el hotel Bowen, bastión durante mucho tiempo de la resistencia popular argentina, la fábrica metalúrgica Impa, otra fábrica en una empresa recuperada y gestionada por sus trabajadores y trabajadoras, la escuela piquetera 22 de agosto, héroes de Trelew, es decir, diversas instancias, como también la Villa Miseria, el barrio popular 1114, que es un barrio muy popular de Argentina, de los más pobres y humildes de nuestro país, esa cátedra Che Guevara, en todas esas instancias, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, las fábricas recuperadas, el hotel gestionado por sus propios trabajadores, la Villa Miseria con la comunidad boliviana, la misma Universidad de Buenos Aires, en esas instancias desarrollamos la cátedra Che Guevara, y muchas de esas clases fueron desgrabadas y reunidas en un libro conocido como Ernesto Che Guevara, el sujeto y el poder. Sacamos un segundo libro sobre Ernesto Che Guevara y la Revolución Cubana, tenía que ver con sus cuadernos de lectura de Bolivia, material inédito hasta el año 2011 aproximadamente, que había quedado en poder del ejército boliviano. También publicamos un libro biográfico, pero que inserta el pensamiento y la obra de Fidel en toda la historia de la Revolución Cubana. Es decir, le dedicamos varios libros a Cuba. Pero en los últimos dos años ha habido una serie de debates, discusiones renovadas en torno a la Revolución Cubana, y continuamos esa tarea con estos dos nuevos libros. Uno de ellos se publicó en forma digital, a través de la editorial Ocean Sur, y en forma impresa a través de la editorial cubana de Ciencias Sociales. Se llama Hegemonía y Cultura en Tiempos de Contrainsurgencia Soft. ¿De qué habla ese libro que salió al cruce de las polémicas, las discusiones a fines del año 2020 y comienzo del 2021? Principalmente es un libro de polémica. ¿Con quién polemizamos? Polemizamos con el supuesto programa político-cultural que se pretendió instalar en la Revolución Cubana como una alternativa contra la Revolución Cubana. Un programa que se presentó en formatos diferentes, algunos impregnados de liberalismo, otros impregnados de supuesto republicanismo, algunos otros con ropajes y guiños y tics aparentemente socialdemócratas, entre comillas, pero en el fondo, sean liberales, republicanos, socialdemócratas, ese conjunto de programas, de proyectos, de laboratorios de ideas en torno al manifiesto de articulación plebeya, a la página La Joven Cuba, al laboratorio de ideas Cuba Posible y distintas instancias que circularon por las redes, estaba profundamente impregnado del espíritu de la contrainsurgencia norteamericana y también europeo-occidental, financiados muchos de esos programas, proyectos, blogs, financiados por instituciones como la Open Society Foundation de George Soros, financista famoso, tristemente famoso a nivel mundial, financiados por la Fundación Federico Ebert de Alemania, cabeza del imperialismo europeo-occidental y de la OTAN, estaban muy vinculados a la contrainsurgencia, aunque se presentaron en un lenguaje amable, aparentemente diferente del terrorismo histórico que anida en Miami, en la Florida, esa contrarrevolución terrorista que pone bombas, que mata gente. En el año 2020 se intentó presentar en Cuba ese experimento de un supuesto golpe blando, de una aparente ideología de la disidencia light, de una disidencia dialoguista. Bueno, para nosotros fue una estafa intelectual, política, cultural, de baja categoría, y por eso salimos a polemizar, brindamos abundante bibliografía, tratamos de ir a las fuentes, tratamos de ir directamente a Soros, a Popper, a los republicanos que no se citaban, pero de ahí salían las ideas centrales, fundamentalmente provenientes de la socialdemocracia española, o del viejo eurocomunismo reciclado en varias secuencias, y salimos a polemizar. Era un libro centralmente de polémica. Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft es un libro de polémica, abierta, contra esa ideología de la disidencia, entre comillas, financiada por el imperialismo. A sueldo regular, cobran regularmente, mes a mes, dinerillos sucios, manchados de sangre, de instituciones contrainsurgentes, como son la Fundación Ford, la Fundación Open Society Foundation, la Fundación Federico Ebert, distintas instancias de becas, pasantías académicas, en fin. En un segundo libro, que es el que presentamos ahora, se llama La brújula y el mapa, tratamos de abordar esos mismos debates de la Revolución Cubana, pero desde otro ángulo. No tanto en un sentido de polémica, de confrontación directa, sino presentando, mostrando, sobre todo a un público juvenil, que es el que nos interesa llegar, fundamentalmente a las nuevas generaciones, que la transgresión, las disidencias, las rebeldías, las posturas iconoclastas, todo el abanico de heterodoxias, que en general resultan atractivas, frente a la mirada cristalizada, del dogmatismo, de los manuales, que ya están pasados de moda, toda renovación, toda heterodoxia, toda transgresión, suele ser atractiva. Bueno, nuestra tesis central, en el libro La brújula y el mapa, es que la verdadera transgresión, la verdadera heterodoxia, las rebeldías más profundas, están en el seno mismo de la historia de la Revolución Cubana. Es la propia Revolución Cubana como herejía, la que nutrió, la que alimentó, la que amamantó, infinidad de discusiones, polémicas, debates. Entonces, en ese libro, lo que intentamos hacer, por un lado es analizar nuevamente la obra, el pensamiento de las principales figuras que han representado la cultura política de la Revolución Cubana, Fidel y el Che, principalmente Fidel y el Che. Por eso le dedicamos a cada uno de ellos un capítulo. Pero también abordamos la obra, el aporte, sus diversas y heterogéneas rebeldías, de una cantidad de amigos y amigas, que hemos tenido la enorme suerte, el enorme privilegio, el honor, porque para mí ha sido un honor, cultivar su amistad, cultivar un vínculo fraterno con ellos y ellas, entre los que se encuentran figuras emblemáticas de la Revolución Cubana, como Armando Jardávalos, como Roberto Fernández Retamar, como Alfredo Guevara, como Pablo Pacheco López, Ulises Estrada, la entrañable e inolvidable Celia Hart, un personaje divertidísimo de la Revolución Cubana y profundamente heterodoxa, y uno de los tantos y tantas que nos han enseñado, que es Fernando Martínez Heredia. Entonces, a partir del recorrido, de sus diversos aportes, sus intervenciones diferentes entre sí, incluso en ámbitos diferentes, porque Ulises Estrada era un militante, un combatiente, que combatió junto al Che Guevara, y que trabajó en el ámbito de la inteligencia, mientras que Fernando Martínez Heredia era una persona que se concentró en el ámbito de la filosofía, Roberto Fernández Retamar era un poeta y un crítico cultural y literario, Pablo Pacheco López, un gran editor de libros, entrañable editor de libros, aparte de un hermano muy querido, en fin, cada uno tuvo un aporte diferente. ¿Qué intentamos hacer en La Brújula y el Mapa? Una cartografía de diversas etapas históricas y diversos debates que ha atravesado la Revolución Cubana. Es un mito del anticomunismo más ramplón, del macartismo más sucio y degradado, plantear la historia de la Revolución Cubana como un bloque macizo, monocorde, aburrido, tedioso, que se repite a sí mismo, siempre con eslogan, con consignas, que carece de pluralidad, siempre de una tonalidad gris, es muy poco atractivo, muy poco atractivo. Bueno, esa caricatura, macartista, fabricada en la Florida, en Miami, y en las instituciones de la contrainsurgencia de Gringolandia, no tiene nada que ver con la historia real, terrenal y mundana, de la vida cultural de la Revolución Cubana. En este libro, modestamente intentamos hacer una cartografía, un mapa, de esos diversos y múltiples y heterogéneos, y muy muy nutridos, casi diría abigarrados, debates que ha tenido, que ha atravesado la Revolución Cubana, en sus diversas fases, diversos periodos históricos, y a través de estas personalidades emblemáticas, cuyas intervenciones son muy sintomáticas de cada momento histórico. Eso es lo que intentamos hacer fundamentalmente en la brújula y el mapa. Cultivar, recrear ese vínculo de amistad, de fraternidad, pero al mismo tiempo analizando, con fuentes, ya sea desde el testimonio, la entrevista, la fuente bibliográfica, diversos recursos literarios, tratar de analizar lo que aportó la Revolución Cubana, y lo que continúa aportando, en el terreno de las ciencias sociales, de la crítica cultural, y en el terreno de la cultura. Porque para nosotros, esta es la tesis central, insisto, la verdadera transgresión, se ha dado históricamente, desde el seno mismo de la Revolución Cubana. Desde Miami y la Florida, no hubo ninguna transgresión, lo que hubo fue, contra-revolución, anticomunismo, macartismo de muy baja categoría, y no ha habido grandes aportes intelectuales, que uno pueda, digamos, admirar, porque uno en la historia del pensamiento, puede leer a pensadores o pensadoras de derecha, que realmente han tenido una solidez importantísima. Bueno, no es el caso de Miami, en Miami lo que predomina no ha sido la cultura rebelde precisamente, lo que ha predominado es el anticomunismo más salvaje, incluso han pretendido hace muy poco tiempo reemplazar el Día Universal de los Derechos Humanos, por el Día Universal de la Lucha contra el Comunismo, y lo dicen y orgullosamente lo postulan así una serie de blogs y de periódicos, que reciben mucho dinero, mucho dinero, poca cultura. Yo creo que esa es la síntesis de Miami y la Florida. Mucho dinero, poca cultura. A mí personalmente no me genera mayor interés. Creo que la verdadera transgresión está en el seno mismo de la Revolución Cubana, y este libro está dedicado a reconstruir esos debates, que me da la impresión que no son siempre conocidos, no solo por las nuevas generaciones, incluso por compañeros y compañeras de edad más avanzada, que en los últimos años yo he tenido vínculos, diálogos, etc., y muchas veces, no sé si se han olvidado o han dejado en el baúl de los recuerdos esas polémicas, esos debates, que creo que pueden ser muy inspiradores para los desafíos futuros de la Revolución Cubana, para recrear y renovar el socialismo, reconstruyendo nuevos lazos, nuevos consensos, sobre todo nutriéndose de toda la riqueza propia que ha aportado la Revolución Cubana. Me da la impresión que el mundo contemporáneo, como ha planteado el crítico cultural estadounidense Frederick Jameson, a quien le hemos enviado muchos de nuestros libros, y que ha sido un gran admirador de la Revolución Cubana, fue muy difundido en Cuba gracias a Esther Pérez, a sus traducciones, mucho antes que en otros países, y Frederick Jameson ha reconocido que gran parte de su obra, de su crítica cultural reconocida a nivel mundial, le tiene una gran deuda, le debe al Tercer Mundo, y en particular a las insurgencias de nuestra América, y con más detalle, a la Revolución Cubana. No quiero exagerar, no quiero decir que Esther Jameson es un hijo de la Revolución Cubana, porque sería una exageración, pero él mismo reconoce, en alguno de sus ensayos, que sin la Revolución Cubana, y todo el impulso rebelde que nació de la Revolución Cubana, él no podría haber escrito su obra. Entonces, este compañero de Estados Unidos, este crítico cultural tan agudo, Frederick Jameson, ha planteado que en nuestra época vivimos en el predominio de la imagen y de las pantallas, que es un predominio plano, la imagen siempre es plana, la pantalla es plana, y eso predomina sobre el tiempo profundo de la historia. Por eso, los debates culturales, muchas veces se han dado en estos últimos dos años, desde la Fersan Isidro, y todas las movidas que lo acompañaron, y Articulación Plebeya, y el Laboratorio Cuba Posible, etc., principalmente a través de las redes, que están en manos del imperialismo. Las redes no son propiedad del pueblo, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni Twitter, son propiedad de una fábrica recuperada, o de movimiento campesino, o de movimiento indígena, para nada, de movimiento de mujeres rebeldes, feministas, no, son propiedad de grandes multimillonarios, muchos de ellos norteamericanos. En ese ámbito, con esas reglas, con esa dictadura del algoritmo, se ha dado gran parte de la discusión en los últimos años. Nosotros consideramos que hay que abordar ese problema, hay que afrontar el predominio de las redes, y este reinado dictatorial de las pantallas, por sobre la cultura, por sobre el tiempo profundo de la historia, según la expresión de Frederick Jameson, pero al mismo tiempo, hay que dar un debate en el terreno más profundo, y por eso es que seguimos escribiendo libros, porque hay que intervenir en las redes, para poder llegar a un público juvenil, que se maneja fundamentalmente a través de las redes, sin abandonar el mundo de la cultura del libro. Yo creo que no son incompatibles esos dos mundos. Y la brújula y el mapa, trata de traer al presente, trata de recordar, de rememorar, que es una de las grandes formas de conocer, rememorar, trata de rescatar del olvido, y de las tinieblas del olvido, gran parte de los debates culturales, que no van a aparecer en TikTok, que difícilmente nutran las discusiones en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces, damos el debate en las redes, combatimos la dictadura del algoritmo, pero también aportamos libros para discutir. Esa es nuestro modesto aporte, nuestro modesto granito de arena, al proyecto que no es solo cubano, sino que es latinoamericano, y de todo el sur global, de todo lo que antes se denominaba el tercer mundo, para recrear, para renovar, el proyecto socialista de la revolución cubana. Ojalá les interese el libro, ojalá les guste, y ojalá a partir de este libro puedan ir hacia, por ejemplo, la obra de Fernando Martínez Heredia, para mencionar uno de los tantos amigos que están presentes en este libro, de nuestros hermanos más queridos, con quien hemos tenido el honor de escribir libros en común, y los hemos entrevistado, y hemos estudiado su obra. Este libro es una invitación a profundizar en esos personajes. Entonces, si este libro es una invitación a leer a Celia, a releer a Fernando Martínez Heredia, a rescatar pensamiento crítico, esa gran elegía cubana, que no podemos permitir que se la apropie la gusanería, la gusanería de Miami, que no tiene nada que ver con el antiimperialismo radical de Fernando Martínez Heredia, y de la escuela de filosofía, y el departamento de filosofía, y la revista Pensamiento Crítico, es una invitación a rescatar el cine militante de Alfredo Guevara, lo que significó la obra de Roberto Fernández Retamar, en la crítica cultural de Nuestra América, en fin, es un intento de rescatar lo mejor que produjo la Revolución Cubana, pero no como un dispositivo de museo, sino en función del presente y de los debates futuros de la Revolución Cubana, y de la Revolución en Nuestra América. Ojalá les guste, ojalá les interese, y les mando un gran abrazo desde Argentina.